Mi corazón va corriendo, corriendo, corriendo y yo voy detrás Mi corazón va latiendo, latiendo, latiendo y sé que muy pronto se tiene que parar Te tengo que encontrar y me voy enamorar, te tengo que encontrar y me voy enamorar Sus latidos me dicen que espere al compás de una nueva canción Y me dicen, me dicen que al fin vendrá el amor, 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 amor Mi corazón va volando, volando, volando y sé que a tu lado se tiene que parar Te tengo que encontrar y me voy enamorar 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 Sus latidos me dicen que espere al compás de una nueva canción Y me dicen, me dicen que al fin vendrá el amor, 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 amor Mi corazón va volando, volando, volando y sé que a tu lado se tiene que parar Te tengo que encontrar y me voy enamorar ¡Gracias!